Bueno, ya estamos aquí. Y ahora, ¿dónde te pongo? ¿Pero cómo me voy a dormir? ¿Y si deja de respirar y no me entero? ¿Pero cómo pude decir sí a esto? Era solo para tres días y lleva ya un mes. ¿Y si se le cae el cuadro encima? Me suena que no quedó muy fijo el taco que le puse hace cinco años. ¡Hala, con todo el grupito! ¿Y dónde siento a toda esta gente? Seguro que no se ha lavado las manos. ¿Me compro un perro o una tomatazón? ¿El office es para trabajar? La mesilla de dos. El nuevo catálogo de Ikea ya está aquí.